No te vaya, mantente viendo nuestro programa, Cristo te va a bendecir grandemente. Sé que mi experiencia con las ciencias ocultas, mis conocimientos de Satanás y los demonios no fueron adquiridos a través de libros, ni de novelas, ni de películas. Fue a través de una amistad íntima con Satanás y los demonios por 44 años y medio. Trabajé, amados, y fui sacerdote del vudú haitiano por 30 años. Y yo hacía los zombies. Los zombies no es lo que usted se cree. O lo que usted ha visto en una película, en la televisión. O lo que usted haya leído en un libro. Que a lo mejor le han dicho que el zombie es que le dan de tomar algo a la persona o le echan unos polvitos blancos y los ponen atontados. Eso no es verdad, hermano. Los únicos polvos blancos que yo conozco que atontan la gente, que los ponen a ver. Son la cocaína y la heroína. ¿Cuántos de ustedes estaban así? A no ser que me levantan la mano. El zombie amado es un calaver, un muerto. Que el brujo va a buscar al cementerio antes de las 12 horas de estar enterrado. Y a través de una ceremonia, le introduce un demonio adentro y lo pone a caminar de nuevo. Como nosotros predicamos, que Dios resucita a los muertos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ustedes creen eso? ¿Cuántos lo creen? Que Dios resucita a los muertos. Pues yo lo creo. Entonces, amados, el diablo, pues todo lo que hace es imitar lo que Dios hace. Y el diablo también resucita o utiliza el cadáver. Porque no puede resucitar muertos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el espíritu y el alma de esa persona están en el infierno. Y de allí no puede salir. Y usted me dirá, hermano Maximino, ¿y cómo usted está seguro que está en el infierno? Como le dije primero, en mis años de brujo me robó 81 cadáveres del cementerio. Y fueron muchas las veces que yo fui a sacar un muerto, un cadáver. Y cuando iba excavando, el diablo se me acercaba y decía, no, ese no. Ese no sirve. Ese no camina. Pero no me decía, ¿por qué? Me decía que no caminaba. Cógete aquel que está allá. Pero cuando yo me convertí, amados, razón tenía Jesús al darnos, amados, el mandamiento que aquel que no lo haga, yo no sé para qué hacía usted va. Pero Jesús dijo, escudriñad la Escritura. Así que aquel que no viene a la escuela bíblica está en desobediencia con Dios. Y los desobedientes no entran al cielo. Cuando yo era pastor, el que no me asistía a mí a la escuela bíblica, hermano, no tomaba parte en la iglesia. Si usted no servía para sentarse a aprender, tampoco servía para sentarse aquí al frente, a exhortar y insultar a la gente. Hay que primero ser discípulo, para después ser maestro. Así que, háblase bien el oído, ¿sabes? La próxima escuela bíblica, no falte. Comence a estudiar la palabra. Escudriñad la Escritura. Y leyendo allá en el Antiguo Testamento, me encontré con un acontecimiento que pasó. Y me decía el escritor sagrado que llevaban a un muerto a enterrarlo. Y lo llevaban al hombro. Pero que se le cayó el muerto y se fue por un risco rodando. Pero, ¿qué pasa? Que a mitad de ese risco estaba una tumba de un profeta llamado Eliseo. Y cuando el muerto tropezó con la tumba, se paró y siguió andando. Resucitó. Yo dije, espérate, pero aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo más que esto. Porque los huesos no resucitan a nadie. Aquí tiene que haber algo escondido. Y empecé, hermano, eso fue como a las 10 de la noche que yo leí eso. Y me cayó a las 5 y 30 de la mañana orando y buscando la Biblia para arriba y para abajo. Y a esa hora el Espíritu Santo me llevó a las epístolas de Pablo. Entonces el apóstol Pablo me aconsejaba y me decía no contestéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados para el día de vuestra redención. Ángela María aquí es donde está el secreto. Por eso es que el diablo me decía ese no sirve, ese no camina. Porque ese era un cuerpo de un cristiano y tenía el sello que decía propiedad de Cristo. Y el diablo no lo podía tocar. Ahora usted sabe por qué es importante que usted se muera con el sello. Entonces amados pues el cadáver no resucita con el espíritu sino con un demonio que a través de una ceremonia se le introduce adentro. También amados fui sacerdote del Palomonte del Palomayombe esta secta satánica que proviene de la costa sur del África de la costa de Malfil de la tierra Congo que usted a lo mejor haya oído hablar de ellos por ahí. Se llaman Paleros Ganguleros Quimbiceros Mayumberos Tatacongo Padre Enganga Tate Enquiza como se quieran identificar significa lo mismo un hijo del diablo. Y yo fui sacerdote de ellos amados por 30 años yo era lo que se conoce en esa secta por lo que es un tatacongo Padre en Quisimalongo Malongo en Yaya y mi nombre arriba del brujo era Vititi Congo Siete Rayos Campofinda Binamonte a la medianoche me juramentó arriba de Saramanda Emilio O'Farris quien vive en el número 66 de la calle de los Mangos en Guanabacoa Cuba pero también tenía santo hecho era santero practiqué la religión Yuruba o la religión de los Orichas mejor conocido por Santería Santería no es el verdadero nombre Santería se le llamó en el año 1647 cuando la Iglesia Católica se sincronizó con la religión de los Orichas de los Yurubas y tenía hecho yemayá la bien de regla mayelecuo mi padre en el santo era San Lázaro Afimayi era hijo del signo Iroso Meji y el nombre arriba del santo era Omilana que quiere decir las olas del mar me hizo santo Gloria Díaz Changoyemi a Changoyemi le hizo santo Tilso Álvarez Ofulardé a Ofulardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafunique a Ifafunique le hizo santo Gilberto Changolegi a Changolegi le hizo santo Heriberto Changomigua y a Changomigua le hizo santo Susana Cantero quien vivía en regla yo pertenecía a la casa de la sal y la pimienta también amados tenía ceremonias de babalado hecho tenía bofaca de orula y ozum de mi tamaño por si acaso hay por aquí algún babalado algún oluo no se sabe era hijo en orula del signo ozatrupo y el oluo que me hizo las ceremonias se llama José Agustín Milá o Juani Polocana debidamente identificado amados pero si todavía hubiera alguien que no esté conforme pues se puede poner de pie podemos seguir conversando en el idioma que usted quiera lo mismo en Congo que en Lukumique en Carabalí pero yo no vine aquí amados a decirle a ustedes cuan grande brujo yo fui cuantos conocimientos tuve el propósito primordial de yo en esta tarde testificarle a ustedes es decirle cuan grande es el Cristo que me salvó amados nací en un hogar de brujos mi familia tuvo pacto con Satanás por más de 500 años un pacto hereditario que pasaba de generación en generación soy producto de tres razas mi padre era español nacido en la ciudad de Telde en las Islas Canarias de padre español y de madre judía mi abuela era descendiente de la tribu de Benjamín por eso que usted ve que yo cargo la estrella de David mi madre que por donde yo adquirí los conocimientos de brujo mi madre era tataranieta del brujo de la tribu del cacique Yagüez tribu taína de los indios taínos que habitaba en las riberas del río grande de Añasco Puerto Rico cuando nací nací en un hogar de brujos a los tres años si iba a casa de mi abuelita había un altar si iba a casa de mi tío había un altar si iba a casa de mi tía había un altar y en mi casa había un altar mi madre era espiritista me dio unidad como le dije antes mi madre hizo pacto con Satanás a la edad de 16 años murió de 89 años y está en el infierno mi padre murió de 99 años y también está en el infierno mi abuelita taína murió a la edad de 106 años y también está en el infierno y usted me mira a serio yo veo esas mentes caminando ahí pensando pero este hombre no se convirtió ¿verdad? este hombre no tiene sentimientos ¿verdad mija? con la facilidad que dice el pastor que su familia está en el infierno ¿qué usted prefiere que yo le diga hermano? ¿la verdad o una mentira? bueno pues la verdad amado es que cuando yo era brujo estaba seguro y me creía porque eso fue lo que me enseñaron que los padres nuestros los ave maría los credos las misas y las velas y las velas que yo le prendía pues los habían secado de pena y los habían llevado a descansar eso creía yo pero cuando me convertí a Cristo y comencé a estudiar la Biblia entonces amados encuentro que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 15 faltando solamente 7 versículos para cerrar el libro sagrado dice que los hechiceros los brujos los espiritistas los adúrteros los fornicarios los borrachos los ladrones las lesbianas los afeminados los idólatras los mentirosos y amadores de mentira no entrarán allí entonces si si mi madre era una bruja compacto con zapata pues no puede estar allí si mi padre era un borrachón adultero tampoco puede estar allí si mi abuela era otra bruja pues tampoco está allí pastor y si su papá y su mamá y su hermano y su sobrino y su tío murieron sin Cristo pues tampoco están allí allí solamente estarán los lavados con la sangre de Jesucristo cuando tenía 7 años amados pues yo era el que el que le atendía al altar de mi mamá y era una de las pocas veces que yo iba a la ciudad era en la semana mayor lo que dicen por ahí semana santa pero que no es santa nada santa todos son todos los días que Dios crea porque todos los días son creados por el mismo Dios y el lunes y el lunes de principio de semana pues me ponía mis zapatos de escambrar y de eso de trabajar en el monte y llegaba a la ciudad todos enfangados y llegaba al templo católico con mi caneca en el bolsillo y un poco de algodón cogido de la mata y llegaba y entraba donde estaba la pila del agua supuestamente bendita y y yo llegaba ahí y con el algodón lo empujaba y exprimía y lo metía y exprimía y cuando terminaba pues dejaba la pila seca y todos aquellos muñecos allí mirándome y ninguno le decía al cura que le estaba robando el agua porque tienen boca pero no hablan tienen pie pero no caminan tienen manos pero no palpan y yo llegaba y empezaba que esos santos que estaban ahí todo el año cogiendo humo de carbón y de leña estaban negros dos veces los negros eran negros dobles y entonces yo tenía que bajar los amados al piso porque como le decía tienen pie y no caminan y meterlo en el latón de agua y bañarlo era la única vez en el año que se bañaban los santos mire que entonces lo bañaba lo perfumaba lo volvía a poner en la repisa le ponía las flores la vela de su color que idiota era yo hermano mire y después que yo lo tenía que bañar ponerle flores y prenderle una luz porque si no se perdía en el camino entonces me arrodillaba a pedirle pero si no tenían poder para bajarse a bañarse que poder le iban a tener para darme nada a mi eso es como eso que anda por ahí con la cruz gindando en el cuello y uno lo tiene en mi grande y con que orgullo con que orgullo carga en esa cruz yo le preguntaría a usted que carga en esa cruz si a su papá lo matara en una silla eléctrica usted cargaría una sillita eléctrica ahí también en una cadena el patíbulo donde mataron a su papá entonces como usted va a cargar con el patíbulo donde mataron a Cristo si la cruz es símbolo de maldición dice el profeta o sea mardito todo aquel que muriera en madero y Cristo tuvo que morir en la cruz para llevar el pecado y la maldición de todos nosotros y así amado hermano me crié yo cuando tenía siete años bajo un espíritu le dijo a mi abuela a mi mamá a mis tíos que yo era el escogido para ser el próximo sacerdote en la familia una noche de luna llena coyeron la cazuela del diablo la olla del demonio el caldero del infierno cinco galones de aguardiente los animales necesarios las plantas y aquel niño y coyeron monte adentro llegaron al lugar donde se celebraban las ceremonias encendieron una fogata de leña ahí comenzaron con sus rezos con sus cánticos con sus invocaciones sacrificaron los animales echaron un poco de sangre en un envase en una petaca y luego echaron un poco del aguardiente echaron las plantas me quitaron mi ropita a las doce de la noche me dejaron completamente desnudo pastor y comenzaron a bañarme con esa sangre con aguardiente y plantas desde la cabeza hasta la planta de los pies porque tenían que santificarme para presentarme delante de Satanás mientras ellos me hacían la ceremonia y me daban las heridas yo tengo en mi cuerpo trece heridas una en cada lado del pecho en el hombro en el antebrazo en la muñeca en la pantorrilla encima del pie y la última en la corona de mi cabeza yo le creio que estos son arañazos saben una herida de casi una pulgada de longitud por un cuarto de pulgada de profundidad esto es como decíamos nosotros en el cuarto el brujo que menga corra de bote en bote eso quiere decir que la sangre corra a borbotones amados y mientras yo me hacía la ceremonia comencé yo a contemplar por primera vez en mi vida como del espacio descendía una bola de fuego esta bola de fuego se acercó hasta donde nosotros estábamos y se transformó en un personaje que no vamos a glorificar ni vamos a ensalzar que más bien lo vamos a reprender en el nombre de Jesús amados pero es necesario que la iglesia tenga unos conocimientos el peor error que usted puede cometer es querer ignorar las altimañas del enemigo y hay muchas personas que no se puede mencionar el nombre del diablo al lado de ellos porque se asustan Jesús magnífico no menciona a ese señor que mira que después no duermo que usted no duerme entonces usted no es libre en Cristo amados hermanos y ahí yo vi por primera vez este personaje que aún muchos cristianos de 10 y 15 años en la iglesia todavía están creyendo que satanás que satanás es un personaje que tiene cachos y que tiene un rabo de león bien largo y un tenedor que se lleva los cables de la luz y una capa negra es una mentira es una mentira hermano eso no es verdad yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años lo vi por última vez hicieron en abril tres del año pasado nueve años y nunca se me presentó ni como un perro ni como un gato ni como un león ni como un caballo ni como un gallo pero siempre se me presentó como lo que él es no lo que era lo que todavía sigue siendo un querubín con la única diferencia que es un querubín destronado pero cuando satanás pecó lo que perdió lo mismo que perdimos nosotros cuando el hombre pecó perdió la imagen de santidad de Dios y el privilegio de estar en el huerto del Edén y cuando el diablo pecó contra Dios perdió el privilegio que tenía el segundo mando en el cielo y era el director de la orquesta celestial así que los músicos cuidado con el rock cristiano y el rap cristiano que la palabra de Dios no se puede ligar con música mundana amados hermanos así lo vi un hombre blanco rubio de ojos azules siete pies de estatura de un andar suave y de un hablar delicado como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14 versículos 12 y 13 y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28 versículos del 13 al 19 y ahí comenzó mi aprendizaje a los 9 años comencé a ser posesionado por los llamados espíritus a esa edad tan temprana comencé a sentir en este cuerpo lo que es ser posesionado por un espíritu por un demonio a los 25 años de edad ya yo era un maestro de las ciencias ocultas conocedor de lo que es el espiritismo conocedor de lo que es ser Rosacruz yo era uno que me salía por el lombrigo también conocedor de lo que son los mazones satánicos disfrazados de una sociedad cívica y yo tuve el grado 33 en la mazonería si usted es mazón arrepiéntase que si no va para el infierno conocedor conocedor de lo que es ser vudú haitiano conocedor de lo que es el palo mayombe de lo que es la religión yuruba de lo que es el ñáñigo amado aprendí los siete pasos del infierno los siete caminos del infierno como dice la biblia hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y al final son caminos de muerte amados hermanos no dar tiempo para yo ponerle explicar tantas cosas pero así crecí a la edad de 16 años cuando fui a la escuela superior y comencé a ver la la jovencita con la cinturita bien apretadita empezaron a gustarme y empecé a ver las cosas que no estaba acostumbrado a ver allá en el monte porque bajaba a la ciudad a estudiar y amados hablé con mi madre porque ya yo no quería continuar en aquella vida que yo llevaba pastor yo quise salirme pero mi madre me dio te cuesta la vida tú tienes un pacto hecho con sangre y no lo puedes romper bueno como no lo puedo romper no puedo desligarme mi padre siempre me decía cuando no puedas contra alguien pues únete a él yo dije bueno pues si voy a ser un sacerdote de sataná si voy a ser un brujo lo mejor que puedo hacer es ser de los buenos de los mejores porque mientras mejor brujo usted sea pues más dinero usted gana ¿verdad? y entonces pues ahí fue donde yo tomé la decisión de profundizarme en conocer a quien yo le estaba sirviendo y ahí amados fue que aprendí cosas profundas ¿verdad? cuando me convertí al evangelio cuando me convertí a Jesucristo pues lo más normal amado era que en mí hubiera el mismo sentir si le voy a servir a Cristo si voy a ser un siervo de Cristo pues lo más natural es que yo conozca de cerca a quien yo le estoy sirviendo ¿verdad? para así poder tener una relación de tú a tú y yo pueda tener una confianza una fe en el Dios que yo sirvo entonces amados pues por eso me he dado la tarea de escudriñar la palabra ya yo la he leído seis veces en nueve años desde Génesis hasta Apocalipsis aparte de de los cuatro años que la estudié y todavía vi amados no estoy conforme y sigo buscando porque es una fuente inagotable y mientras más yo me profundizo en el pozo de agua de vida que dijo Cristo que él es Dios yo soy la fuente de agua de vida eterna y mientras más yo me profundizo más rica se pone el agua más fresca más fresca es es más sabrosa pastor oigan que bueno que delicioso es deleitarse ante la presencia del Dios vivo que bueno es amados sentarse sobre las alas del Espíritu Santo que hermoso es amado usted poderse recostar del pecho del Maestro que rico amado es inhalar amados el aroma que brota del lirio de los valles pero más sabroso es pastor inhalar amados esa esencia que derrama la rosa de Sarón yo no sé usted amado pero es que yo estoy enamorado ¿cuántos aquí están enamorados? yo estoy enamorado de mi novio y dirán un pecado por ahí pues mira es afeminado tiene novio pero yo estoy enamorado de mi novio mi novio es lindo es rubio tiene un cuello como la torre de malfir unos ojos de fuego aleluya vivo enamorado de mi Cristo amados pero cuando tenía 17 años de edad llegó a la comunidad que yo habitaba una misionera que dicho sea de paso amados le voy a pedir que esta noche cuando usted doble las rodillas ore por por mi amada suegra Managloria Irizarry Morales la cual pues ayer me llamó mi esposa que la tenía en intensivo en un hospital en Nueva York yo levanté un clamor ayer amados y mi confianza es que Dios la va a levantar de allí esta misionera llegó con cuatro señoritas dos niños más pequeños su esposo que ya partió con el señor predicando este evangelio estoy hablando para allá para el año 1950 no es que yo esté viejo que han pasado muchos años de allá para acá saben y alquilaron una casita de madera techada de zinc para dar los cultos y empezaron con esta bochinche con esta revolución de gloria a Dios aleluya y yo era el presidente del templo espiritista estaba allí cerca y aquello me molestó a mí ¿por qué es esto? ¿cómo está que te van a venir con este desorden aquí con este bochinche? se tienen que largar de aquí o se van a las buenas o se van a las malas pero de aquí yo lo saco y fui y conversé con Satanás y me dice entre las pedradas y yo me fui una tarde e hice un montón de piedras y de temprano estaba esperando que llegaran los aleluyas que entonces los cultos lo comenzaban a las 6 de la tarde porque como no había luz eléctrica se alumbraban con lámparas de aceite o jachos amados y comenzaron en aquel culto y jamás se me podrá olvidar amado hermano aquel corito que estaban cantando y empezaron a cantar ese corito que dice manda fuego señor manda fuego señor y aviva no con tu poder y así fuego del cielo ¿quieren? aquí va el primer peñón ¡fuah! y cuando cae arriba del tejado sale un hermano y dice ¡Aleluya! y el hombre le gustó le gustó alabarón a Dios pero aquí va el otro y sale una hermana ¡Gloria a Dios! y yo dije ¿y con qué le quito yo el gozo a estos aleluyas? pastor ¿quién le quita el gozo un aleluyas? ¿ah? hermano ¿quién le quita el gozo un aleluya? a un aleluyita se lo quita cualquiera sí de que el pastor no le dé parte en la iglesia se le quita el gozo de que un hermano danzando en la carne le pisa un callo pero un verdadero aleluya Pablo dijo que ni lo alto ni lo bajo ni ángel y principado ni el presente ni el porvenir ni hambre ni desnudez nada lo puede apartar del amor de Cristo y yo me fui derrotado para la casa y llego y me meto al cuarto del diablo y lo llamo y le digo ven acá chico como me dijiste a mí que le entré a la pedrara y yo le entré a la pedrara y lo que empezaron a decir fue gloria de Dios aleluya y me dice mira vete a la orilla del río y allí hay una cepa de caña brava que usted mejor la conoce por bambú me dice y en esa pieza de caña donde tú estabas tirando las piedras abajo en el valle hay una cepa de pica pica que está en su flor y yo me fui amado y corté un pedazo de caña brava de 14 pulgadas de largo por una pulgada espesor y me fui allá a la cepa de pica pica que estaba en mano que yo tenía que ver que el viento no soplaba porque uno tocaba el bejuco y se caía la vaina y llegué armado con una cuchillita que yo tenía de mondar naranja llegué y empecé a raspar y a llenar oiga ese cartucho de dinamita y lo llené le puse un papel de bolsa y me lo eché al bolsillo y a las 5 de la tarde pastor estaba yo frente del templo de la casita de los aleluya esta noche vamos a ver si es verdad que esta gente va a decir gloria a Dios aleluya esta noche estos locos aleluya van a saber donde el grillo tiene la manteca oiga mi hermano y esperé esperé como a las 7 y cuarto amado se derrama el poder del Espíritu Santo y comienzan aquellas muchachas aquellas hermanas a lanzar y las aleluyas de antes no son como las aleluyas de ahora sabe déjenme mirar déjenme mirar las aleluyas de aquí las aleluyas de antes hermano usaban la faldita acá abajo la blusa la manga al codo o aquí a la muñeca y el cuellito cerrado saben no es como ahora que se bajan algunas hermanas y tienen que aguantárselas porque se les caen y otras hacen así levantan la mano y usted ve por ahí de aquí hasta Rusia yo que me paso caminando por el mundo de iglesia en iglesia hermano a veces cuando me siento aquí en el altar mire yo me tengo que sentar mira así en penitencia porque las hermanitas que están al frente usted la ve si le añade el pedazo que le falta no usted la tiene que estar alando y aquella hermana con aquellas faldas largas hermano se ha revolcado ese Espíritu Santo y yo me acerqué y el diablo me dijo ahora es y yo me fui bien celijoso y llegué y usted sabe que la madera tiene unos nudos con el pedazo de caña brava empujé el nudo para adentro y se hizo el hueco y ahí el mismito fue hermano respiré hondo y soplé aquella pica pica como estaban danzando en el Espíritu se revolcaba aquella pica pica hermano y a los dos segundos estaba aquella hermana se acabó el culto para la casa todo el mundo bañarse y yo en la pie se caña cua 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 digan gloria a Dios ahora digan aleluya ahora se acabaron los aleluyas se acabaron los aleluyas al otro día a las 6 de la tarde estaban sonando las panderetas de nuevo hermano tú sabes lo que pasó no tú no estabas allí tú no puedes saber tú sabes lo que pasó mi hija que mi afán por acabar con los aleluyas terminé enamorándome de una aleluya la tercera hija de aquella misionera llamada Aida que es mi amada esposa hace 41 años ya que nos conocimos esa fue la que a mi me gustó una trigueñita de una cinturita 17 con unas caderas de 28 oiga mi hermano y aquella mata de pelo que le caía acá abajo miren nos sentamos joven juntos y nos amarramos tres veces por el cuello mi esposa es costurera modista toda su vida sabe bregando con con tijera tú oye hermana bregando con tijera y nunca esa tijera la han tocado la moña ni la punta el pelo su rostro nunca ha visto colorete ni la pila habían tocado sus labios yo nunca tuve que sacar el pañuelo después que la besé para sacarme una libra de barra de la pelabio siempre que la he besado lo que he sentido la miel que sus labios botan se la pelabio en venena hermano miren no ves esa gente son venenas que te pasa mira está escondiéndose los labios amado hermano y empecé a visitar aquella jovencita y a los dos meses pastor llego yo un domingo bien ah entonces hermano en aquel tiempo en puerto rico los hombres casados eran los únicos que usaban pantalón largo los jóvenes solteros usábamos pantalones cortos por eso se identificaba el soltero y el casado igual que cuando íbamos a una fiesta a un baile las señoritas usaban un pañuelo y las damas una flor para que usted no se fuera a equivocar sabe no se formaran las peleas amados y entonces yo pertenecía a la liga atlética policíaca de puerto rico y tenía un uniforme de pantalón largo y mi orgullo era que mi madre me los lavara y me los almidonara bien tostadito con un filo que cortara el viento y que la guayaberita estuviera bien ajustadita al cuerpo para sacar mi pecho paloma y el cuellito bien tostado entonces amados si aquí hay alguno de más de 50 años y me dice que usaba spray o cosas del pelo miren lo voy a decir mentiroso en la cara porque entonces lo que usábamos nosotros era brillantina alca que usted se peinaba y parecía que una vaca lo había la envío cuando nos afeitábamos lo único que había para untarnos como hasta el chef era agua de florida y yo que llego hermano oiga enamorado tú estás enamorado mejor que diga que sí yo que estaba enamorado de mi tiguiña cuando llego aquella tarde como a las dos a visitar le digo buenas tardes y sale ella para afuera y me dice hasta ahí no me dejó ni a subirle al balcón y yo que paso ahora me dice mira este aquí estuvo el pastor esta mañana el pastor de ella era el reverendo Julio Olán pastor de la iglesia cristiana El Salvador quien lleva 45 años pastoreando esa misma iglesia y el pastor habló conmigo y me dijo que no puedo continuar la amistad contigo que todo tenemos que cortarlo y yo pero porque porque tenemos que dejar de amarnos si nos amamos dice bueno que el pastor me dijo que yo soy una joven cristiana llena del espíritu santo mi esposa fue llena del espíritu santo a la edad de 7 años y hace 51 años que le sirve a Cristo usted va a preguntarse como una mujer cristiana llena del espíritu santo misionera pastora por 28 años que levantó 13 iglesias se casó con un brujo si usted puede contestarlo pues yo le recibo la contesta porque hasta aquí nadie lo ha podido descifrar el enigma ahora eso no quiere decir joven que usted se va a enamorar de un drogadito en la calle o un borrachón porque se lo va a ganar para Cristo porque lo que puede ser que él se va a ganar usted para el mundo amado hermano y yo soy una mujer cristiana tú no eres el diablo si que se acabó pero ven acá ven acá quien es que manda aquí en tu casa tu papá y tu mamá o el pastor mi senor en mi casa manda mi papá y mi mamá pero en mi vida espiritual quien manda es mi pastor así aquí también ¿verdad? que poquitos amén se tragaron la lengua bueno no vamos a entrar en ese detalle ¿sabe por qué? me voy a quedar predicando solo y se van a ir todos amados si como ella se puso impertinente se acabó pues se acabó y a mi me dio tanto coraje siervo que a mi me dieron ganas de coger a aquel pastor que estaba así jovencito como usted por el pelo y darle contra la pared de la iglesia pero en vez de hacer eso pues fui y me apunté voluntario en las fuerzas armadas de Estados Unidos yo pertenecí a las fuerzas especiales a los a las boinas verdes estuve 17 meses peleando en Corea amados cuando me licencié en vez de coger para Puerto Rico seguí hacia la República de Cuba allí amados me terminé de hacer las ceremonias que tenía que hacer amados y me enamoré de una joven llamada Valentina Ranzar Ross la cual era agente del G2 policía secreta de Cuba y yo era pues ciudadano americano y recibía mi cheque del gobierno no trabajaba y el gobierno cubano pensó que yo era un agente de la CIA y una noche venía yo de Guanabacoa para Rosario en La Habana donde yo vivía y entraron seis milicianos en la guagua con ametralladoras me dieron acompáñenos me montaron un camión lo taparon con encerado y cuando vine a darme cuenta estaba en la galera número uno de la prisión La Cabaña me tuvieron allí dos semanas las dos semanas le digo al alcalde de cárcel ustedes han cometido un error yo no soy ciudadano cubano yo soy americano y ellos no lo creían ahora es que yo hablo un poco como los origuas porque llevo nueve años viviendo en Puerto Rico ya pues cogí el hablar de los puertorriqueños pero yo siempre estuve entre la comunidad cubana y nadie podía decir cuando yo me convertí amados y yo empecé a testificar que yo era puertorriqueño toda aquella gente que me conocía a mi cubano decía chico tú eres un impostor como tú decís que tú eres puertorriqueño si tú eres cubano si nosotros conocimos a ti en Cuba yo sí pero yo no soy cubano soy puertorriqueño y me nací en Puerto Rico amados sí me sacaron de la prisión me pusieron en un avión en el aeropuerto Rancho Bolleros que era el aeropuerto José Martín La Habana y me mandaron para Miami con 10 kilos en el bolsillo pero déjeme explicar bien porque aquí hay mucho que le gusta eso de kilos no eran 10 kilos de cocaína ¿saben? eran 10 centavos sí porque hay que aclarar ¿verdad? y llegaba a Miami mi hermano con 10 centavos ¿para dónde iba a coger yo, siervo? en una ciudad donde yo no conocía apenas dominaba yo bastante el inglés y empecé a pasearme por el aeropuerto como a las dos horas yo veo aquel caballero experto que viene y por su porte yo sabía que era cubano y me la acerqué a mano sinceramente para pedirle dos dólares para desayunar y comer algo porque las dos semanas que estuve en prisión era con pan y agua comenzamos a hablar y en la conversación él me dice que que se iba de viaje porque estaba muy triste y digo ¿qué le pasa? me dice hace 15 días que mi mujer se me fue y no sé dónde ella está y no aguanto la soledad y usted la amaba mucho me dice por eso es que me voy porque no soporto estar solo y se me ocurre a mi hermano preguntarle ¿y usted la quiere para atrás? me dice ¿cómo? ¿que usted sabe dónde ella está? y yo no yo acabo de llegar ahorita de Cuba hace dos horas pero si usted la quiere para atrás yo se la puedo traer y ¿cómo usted me la va a traer si usted no sabe dónde está? yo ah es que yo soy brujo por una brujería yo se la traigo si usted se interesó me dice ¿y eso? ¿cuánto me va a costar? yo no le voy a cobrar nada yo lo que le voy a pedir a usted es que me dé alojamiento y comida por dos semanas a lo que yo resuelvo además se olvidó que iba de viaje cogió la maletica y dijo pues vamos para la casa cuando llegamos de regreso a su casa le digo procure por ahí dónde comprarse dos velas dos tabacos una botellita de aguardiente una botellita de alcohol una caja de tiza y un pañuelo colorado hasta el día de hoy armado yo no sé dónde lo compró yo sé que él vivía en Miami la calle 27 en Noroves llegamos a la casa una casa de dos pisos sale cocina comedor abajo y los cuartos arriba alfombrada me mostró la casa y le digo muéstrame la alcoba del matrimonio me lleva la alcoba amados le digo hágame el favor y consígame una pieza de ropa de su señora se fue amados y me trajo la pieza de ropa y le digo ahora fuera se me larga de aquí llegué amados cerré la puerta y en el piso en la alfombra con la tiza hice la firma de mi pacto satánico todo brujo tiene su firma de identificarse que aparece en el video de la entrevista de Torres Ortega es el único video que aparece esto amados si firme puse la pieza ropa en el centro le arramé la botella de alcohol ciervo y le pego fuego si aquel hombre llega a ver aquella casa encendía en candela me saca patada de allí pero hermano el secreto de esto es que ni aun la alfombra se quema se desaparece la firma el alcohol y todo llamé uno de de los cuarenta y un alcahuete que yo tenía cuarenta y un espíritu protectores y le digo mira te me vas a encender en candela a buscar esta mujer si tu no la traes no te preocupes de volver para donde mi por allá tu sigue para el infierno eso fue amados como a las dos de la mañana al otro día estábamos sentados en la mesa tomando café cuando de momento a puerta y el se levanto y fue a mirar mira hermano el grito que se saco ya yo se ve que la mujer estaba ahí y allí estaba la mujer llorando con su maletica él no le preguntó amados con quien estaban y donde estaban y que había hecho él se alegró tanto amados que la cogió la besó y la apretó se metió la mano al bolso sacó un billete de cincuenta dólares sacó las llaves de la casa y me dice mire joven todavía no me sabía el nombre ahí en la cena y mandado en el refriador hay leche y jugo de naranja mire aquí tiene estos cincuenta dólares solamente un favor le voy a pedir no me vaya a dejar la casa sola ¿cuándo iba a coger yo? oiga mis manos y al otro día me levanté como a las nueve y me fui preguntando y caminé cuatro cuadras encontré un station compré una cartulina de esa blanca y una caja de crayolas en colores y me senté en el suelo y comencé a hacer un anuncio aquel anuncio decía se hacen consultas santero espiritista palero se consulta con el vaso de agua se consulta con el muerto se consulta con la taza de café se consulta con el tabaco se consulta con el caracol se consulta con el perro de prenda se consulta con los dominos se consulta con los dados se consulta con la cruz porque hasta con la cruz consultaba yo miren hermano y empezaron a regarse la noticia y toda aquella gente que me conocía a mi de Pocoloti de Colón de Los Positos de Marianao oigan me empezaron a llegar eso fue en julio 27 que yo salí de Cuba noviembre 25 del mismo año 59 estaba yo cruzando el George Washington Bridge de New Jersey hacia Nueva York en un Plymouth nueve cititos del año votando la mancha 7 mil dólares en el bolsillo a cuenta de aquellos idiotas de aquellos zánganos que vinieron a consultarse conmigo llegué a Brooklyn y en la calle de Orsi Tercera Avenida puse una botánica que le puse por nombre en Legua Arara al cruzar la calle alquilé un salón tres veces más grande que esto de 40 pies de ancho por 250 pies de largo ahí amados puse el templo espiritista San Lázaro incorporado primer templo espiritista registrado reconocido por las leyes del estado de Nueva York y ahí amados hice un altar que en la catedral de San Patricio en La Habana la catedral de San Francisco de Asís era siete escalones por ahí para arriba amados ahí en esos siete escalones habían 41 imágenes representativas de los 41 espíritus protectores que yo tenía y habían 40 más 81 por todas representando cada una de las mediunidades que allí laboraban conmigo en ese templo hermano comenzamos a laborar a las 7 de la noche y llegaba a las 3 y 30 de la madrugada y de ahí no se iba nadie siempre yo lo he dicho hermano que los servidores de Satanás le son más fieles a Satanás que nosotros a Cristo mire cuando nosotros tocábamos tambor a veces que estábamos 7 días mantenga usted esta iglesia aquí mantenga esos músicos tocando ahí una noche completa a ver si se aguantan amados hermanos en ese templo damos despojos con agua florida agua bendita perfume pompeya perfume 1800 flores blancas flores rojas flores amarillas palomas gallina gallo guineas a la orden como el espíritu que bajara pidiera allí había de todo había que ver hermano como llegaba como llegaba la gente bien trajeado bien vestido y se montaba la madama y le decía ven acá que te voy a dar un despojo caudían a palanganes y la llenaban de agua fría y le echaban perfume y flores blancas párate ahí y después se la ramaban por la cabeza salía empapadito apestosa agua florida a diablo y lo contento que salía porque la habían despojado porque le habían quitado la mala suerte y aquí amado que que recibimos el verdadero despojo ah si aquí si baja un espíritu de la verdad que nos despoja el espíritu santo nos despoja de todas esas malas mañas de ese espíritu de mentira de ese espíritu de engaño de ese espíritu de odio de cero pero cada vez que usted siente la bendición del espíritu santo señor no hermano déjalo 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 usted lo ve peleando contra el espíritu ahí se llegó la fama de Freddy el brujo ¿sabe por qué hermano? porque ahí entraban los cojos y salían andando entraban los ciegos y salían viendo llegaba usted con un cáncer en el estómago y yo solo sacaba por la boca cuando mi esposa y yo nos casamos en el año 70 ella fue a la primera campaña que dio el hermano Gigi Ávila en Rando Sala en Nueva York y el primer día varón llegó ella bien excitada y yo ¿qué pasó? ese muchacho si hubiera ido para que tú vieras como Dios a ese hermano Gigi los cojos se levantaron los ciegos vieron ay déjate de cuento que Dios usa ni Dios usa ese Gigi que tú dices ese otro brujo igual que yo vete al templo para que tú vayas los sillones ruedas las muletas los ganchos que yo tengo allí pero los tres días llegó más excitada todavía y yo para burlarme de ella digo ¿qué pasó? ¿resucitaron los muertos? me dice no muchacho pasó algo más grande ¿qué pasó? me dice el Señor bautizó como 150 personas con el Espíritu Santo ¿con qué hay da? con el Espíritu Santo ¿con qué? con el Espíritu Santo ah que bonito eso que le da a usted aleluya Espíritu Santo y los que nos da a nosotros son demonios dime una cosa Aida Espíritu por Espíritu los dos son Espíritu ¿cuál es la diferencia? hermano dígame usted usted que predica usted que está por ahí con cuatro tratados y una Biblia repartiéndolo si se le presenta un brujo y le dice eso usted ¿qué usted le va a decir? hermano mi esposa mi esposa como buena cristiana pastora y misionera pastora enseguida me contestó mira porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divina dignidad y lo que usted recibe son demonios del infierno ah si pero Aida ven acá ustedes predican y dicen que Dios es el que sana y los espíritus que yo tengo también sana pues entonces pruébame tú a mí que los espíritus que yo tengo no vienen de parte de Dios y ahora y ahora ¿qué hacemos hermano? ella no me pudo contestar no pudo contestarme con todos sus años de predicadora y de pastora amados no tenía una respuesta aquí hay alguien que antes fuera espiritista ajá usted es cristiana bautizada con el Espíritu Santo ah no usted no sabe alguien más que sea cristiano y sea bautizado con el Espíritu Santo pero pero de todas maneras usted era posesionada por el Espíritu o solamente era que que le gustaba ah no pues usted no era mediunidad ah usted sabe con una mediunidad una persona que es posesionada por los espíritus sí pues póngase de pie que yo cuando hablo hermano me gusta como decía mi mi abuela donde se mata la red se le saca el cuero hay una diferencia bien grande hermanos y la diferencia está y yo quiero que la hermana conteste que cuando el Espíritu inmundo posesiona a la persona lo primero que hace es que le quita el conocimiento es así o no es así la persona no sabe lo que habla ni lo que hace cuando el Espíritu inmundo se va de uno lo deja sin fuerzas cansado mareado le toma uno como media hora para volver en conocimiento eso es así o no es así ajá ¿cuántos aquí están bautizados con el Espíritu Santo? ahora viene la otra diferencia cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos viene la bendición amado usted no pierde el conocimiento aunque usted está hablando en otras lenguas que usted no entienda pero usted está en su conocimiento el Espíritu Santo no da bofetadas ni da empujones ni el Espíritu Santo mira las sillas ni el Espíritu Santo arrastra a nadie por el piso porque el Espíritu de Dios es ordenado y cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente viene a santificarlo viene a glorificarlo a llenarlo de la presencia de Jehová así que si usted le da algo y usted después dice que fue que pasó aquí o se cae al piso pues mire usted no tiene el Espíritu Santo usted es lo que tiene un Espíritu Inmundo mi esposa desde los 6 años fue llena del Espíritu Santo pero nunca fue posesionada por un Espíritu Inmundo por un demonio pues no podía saber la diferencia ahora como yo a los 9 años comencé a ser posesionado por 41 Espíritu Inmundo y el día que Cristo me salvó fui lleno del Espíritu Santo pues yo sé cuál es la diferencia me casé me casé quedé seis hijos pasaron a los 14 años sin que yo viera aquella jovencita que yo había dejado en Puerto Rico que mi esposa pero en el año 1967 yo me enteré que aquella joven había viajado a la ciudad de Nueva York me di a la tarea de buscarla y un sábado en la mañana Pastor estaba ella en el pasillo del edificio sacando la correspondencia cuando yo me paré detrás de ella ella sintió que ella estaba y miró y qué tú haces aquí porque vengo a verte a mí pues claro que es a ti no es a tu mamá subimos hacia arriba que ella vivía en el segundo piso pero estábamos en invierno y hacían 14 años que yo no la veía entonces ella andaba con abrigo y la casa tenía un pasillo así largo y yo siempre bebía mucha agua pero ese día no tenía sed yo lo que tenía de ser era contemplar la materia digo Ayda vete búscame agua oiga Pastor y cuando sale aquella trienia con aquella mata de pelo y aquellas caderas botando perfuma por aquel pasillo yo me la quedé mirando Freddy al ataque y comencé a enamorarla de nuevo amado y volvió y me correspondió pero a los tres meses estaba yo sentadito un domingo al lado de ella cuando de momento ¿quién usted cree que llegó? el Pastor yo dije le volvió el Pastor al Gato entonces el Pastor de ella no era el hermano Julio Lang era el hermano Florentino Márquez el que da el drama de la subasta de un alma yo no sé si ustedes han visto ese drama amados y él llegó y le dice hermana Gloria Don Iso vengo a hablar con ustedes porque me he enterado que Aida lleva amistad con este caballero y me he enterado que este caballero tiene once hijos y es espiritista santero brujo tiene un templo en Brooklyn y ella es la misionera de la iglesia así que y le va el Gato volvió otra vez pero amado para sorpresa mía Aida se pone de pie y se perece un momento y dice a los padres cuando yo tenía catorce años yo los escuché a ustedes y hice lo que ustedes me pidieron pero yo creo que ya yo tengo veintiocho años que yo estoy capacitada ya para tomar mis propias decisiones mire pastor si usted no me quiere casar no me case yo me voy a City Hall y me caso con él con el juez la hermana Gloria que es la que está ahora en el hospital le dice pastor vamos a evitar un escándalo vamos a casarlo y el pastor le dice no yo no los caso yo no y no nos caso pastor no nos caso nos casamos en el templo que está en la 156 Propecabrio de la recepción de un sal llegamos a las 12 y 30 de la mañana cuántas damas tienen aquí esposos en converso déjenme las manos escuche bien ahora el testimonio sabe escuche bien llegamos a las 12 y 30 de la madrugada pastor nos acostamos a las 7 de la mañana me levanté me bañé me rasuré me puse la tela arriba cogí las llaves del automóvil cogí la calle y retorné a los 3 días la luna de miel le duró 5 horas y media desde la primera noche de bodas Aida comenzó a pagar con creces la desobediencia a Dios de haber hecho un yugo desigual la desobediencia a su pastor la desobediencia a sus padres la desobediencia a su iglesia ¿dónde están las señoritas aquí? déjenme las manos no se atreven levantar las manos ¿ah? yo tengo 9 hijas mujeres ¿sabes? y 9 varones y cuando yo le decía algo ¿tú sabes cómo le decían? ¿ah? me decían I doubted you all fashion lo que pasa es que como tú estás viejo no quiere que nosotros gocemos la vida ¿verdad? ¿verdad que sí? así tú le contestas a tu papá ¿ah? se convierten en sabión ¿verdad? lo saben todos pero Dios Dios de amor y misericordia amados y a los 3 meses y medio de casados Dios se reveló a mi vida de la misma forma que se le reveló al patriarca Abraham yo no sé cuántos de ustedes tienen conocimiento que Abraham era idólatra que el padre de Abraham era escultor de imágenes y por eso fue que Dios le dio sal de tu tierra y de tu parentela amados hermanos y como Dios se le reveló a Abraham y le hizo una promesa y se la cumplió Dios lo hizo conmigo también y usted dirá como Dios se le puede revelar a un brujo a un satanista a un hijo del diablo en una noche de verano del mes de agosto amados yo llegué de mi trabajo a la una de la madrugada y no podía reconciliar el sueño hacía una calor terrible la cama estaba a la orilla de la ventana y ahí yo acostado amados miraba hacia el espacio hacia el cielo y contemplaba el cielo estrellado que mira hermanos yo he estado en Asia en Europa en América Central América del Sur el Caribe los Estados Unidos y no hay un cielo más lindo en una noche de verano que una noche estrellada del Bronx y yo empecé a contemplar amados y miraba para arriba y decía en que estrella de esas será que está sentada la negra Marínez será en aquel lucero que está el negro para Francisco y yo que estoy en ese pensamiento amados cuando de momento se abrió un espacio en el cielo y por ese espacio salió un ángel con un niño en los brazos y detrás de ese ángel salió un coro de ángeles con unas letras doradas cantando amados hermanos y aquellos ángeles hicieron una oración en el espacio que decía Jeremías será su nombre porque es profeta de Dios cuando yo vi aquello amados hermanos de un salto yo caí en el medio del cuarto y mi rodilla parecían dos castañuelas españolas y yo le meneaba la cama a Aida 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 y ella se levantó y dice ¿qué te pasa muchacho? y yo mira para arriba y dice ¿qué pasa? y yo mira esos ángeles ahí esos ángeles cantando que ángeles ni ángeles tú lo que estás borracho que un el diablo como tú va a estar viendo ángeles se viró para el otro lado y seguí durmiendo y al otro día cuando se levantó a las ocho de la mañana y fue a hacer el café amado comenzó con ansias y vómitos la llevé al médico y el médico me dice tiene tres meses de embarazo y ella no lo sabía cuando fue a nacer el niño amado mientras le estaban haciendo los exámenes que le hacen aquí a las mujeres embarazadas los doctores decían que era una niña y ella compró una cuna color rosa pintó el cuarto de color rosa amados hermanos le compró la ropita de color rosa y toda la canastilla era color rosa y ella loca porque iba a tener una niña y el día que la llevaron al hospital yo estaba trabajando y cuando ella dio a luz amados viene el médico con aquel niño en los manos y le dice señora Martínez necesitamos que nos dé el nombre tiene usted un niño amados yo quisiera que ella estuviera aquí para que le testificara a ustedes ella confiesa que ella se turbó porque le habían dicho que era una niña y ella tenía nombre preparado para una niña y ahora aparece el doctor con un niño pero que mientras el doctor le habla amados le viene a la mente a ella y se recuerda de aquella visión que yo había tenido y le dice doctor Jeremías será su nombre escuche bien amados y el de ustedes que quiera yo le voy a dar el teléfono del reverendo José Sayas en Nueva York para que lo llamen a los dos meses de nacido Jeremías tenía todos sus dientes sus muelas y sus cormillos a los seis meses corría por la iglesia y hablaba clarito a los dos años con dos días lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo y el don de hablar lenguas a los nueve años lo conocían en el Bronx en Brooklyn en Manhattan en New Jersey como el niño prodigioso a los nueve años comenzó a predicar este evangelio ha sido ayudante de pastor dos veces ahora mismo está ayudante de pastor en New Jersey en New Brunswick ya tiene 25 años a los cuatro años de yo convertido pastor por primera vez tuve el privilegio de ocupar el mismo altar con mi hijo y escucharlo predicar por primera vez mientras mi hijo predicaba yo me bebía las lágrimas Dios es fiel a su palabra pastor pero pasó el tiempo el niño creció y se hizo necesario buscar un apartamento más grande yo empecé a buscar uno de tres cuartos y ahí le decía ¿por qué tres cuartos? si no somos más que el niño él y yo con dos cuartos es suficiente pero no se atreve a preguntarme y encontramos el apartamento a Madame Clement y Baked Avenue en el Bronx tenía la entrada un cuarto a mano izquierda el baño la cocina y dos cuartos al fondo Aida este es el apartamento que yo quiero pero ¿por qué te empeñas que tiene que hacer este? porque mira Aida en este cuarto que está a la izquierda ahí voy a poner yo mi altar del espiritismo voy a poner mi santo yuruba Aleguao Gungo Shosi Ile Dada San Lázaro O Batalaya Mayá Changó O Richaoco Al Gallú y todos esos diablos que yo tenía y voy a poner mi prenda del diablo mi casuela del demonio mi olla del infierno ay mi caja de muertos yo tenía un ataúd donde yo me acostaba a dormir con cuatro velas encendidas para irme en transporte y trabajar el vudú haitiano ¿qué es lo que tú estás diciendo? tú estás vuelto loco muchacho ¿qué disparate es ese? un año y pico de casado y todavía no sabía lo que yo era yo mira Aida es que estas cosas yo las tengo en casa de mi mamá y es necesario que estén donde yo duermo así que yo me las tengo que traer espérate un momentito Freddy espérate un momentito yo reconozco que yo cometí un error en casarme contigo yo lo reconozco pero no voy a cometer otro error si nos casamos y nosotros cogemos este apartamento ahora en este apartamento va a vivir Jeremia mi hijo yo y Jehová Dios de los ejércitos escuchen bien donde están las damas que tienen esposos en converso 17 años hermana 17 años Aida paría un hijo y madre le imparía otro Aida paría uno y madre le imparía otro 17 años y cada vez que yo estaba curdo borrachito me acordaba que aire existía y me le aparecía a la casa hermana borrachito barbudo con aquellos tabacos habaneros que yo fumaba festoso a tabaco a guardiente a agua florida a muerto a diablo óigame y me acostaba en la cama con zapatos y todo y usted sabe lo que hacía Aida hermana escuché bien me quitaba los zapatos la ropa como ya ella sabía que por lo menos una semana yo me iba a quedar con ella se iba a buscar una palangana de agua tibiecita con un rastrillo y me afeitaba y luego se iba amado y llenaba la bañera pastor de agua calientita me ponía la ropa interior la bata la chinela y después usted sabe lo que hacía hermana se iba a cocinar para que yo comiera calientito cuando despertara los mejores me lo comía la mejor comida porque ella se miraba en agradarme ella se miraba amado para que yo me quedara con ella escuché bien hermana nunca me peleó nunca me votó de la casa nunca me insultó ni me habló malo siempre me dio a comprender que era una mujer cristiana y para ponerle la tapa al pomo como decimos los cubanos amados mi esposa vivía en el 27A y mi suegra todavía vive en el 28A la puerta de al lado y cuando yo llegaba y le tocaba la puerta y le decía vengo a quedarme contigo una semanita y no puede decir que no porque delante de Dios y los hombres yo soy tu marido y a la semana cuando yo salía pastor salía yo y no bajaba bien la escalera cuando entraba mi suegra y mi suegra es una pentecostal del cuero tostado de allá de los años 40 oígame hermano y mi suegra da una bofetada da unos piñazos mejores que Mike Tyson y no llegaba allá abajo cuando sentía la primer bofetada son sinvergüenza tú no te hago chorta tú le vas a seguir pariendo a hijo a ese hijo del diablo una misionera como tú hermano y le hinchaba la cara y usted sabe lo que le contestaba mi amada esposa confesado hoy en día por mi suegra le decía mami la biblia me enseña a mí que si mi marido infiel insiste en habitar conmigo que no lo desprecie porque quizás yo lo pueda hacer salvo a él y proverbios 30 dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye así pasaron 17 años a los 17 años Dios dijo yo voy a arreglar cuenta con este hombre y un día estando yo de servicio amados pasaron una llamada por el radio que se había formado un incendio yo fui el primer oficial en responder cuando llego amados hermanos me informa un ciudadano que en el quinto piso había un hombre atrapado en el fuego yo me equipé de un tanque de oxígeno de un extinguidor de fuego subí la escalera de incendio y con mi zapato rompí el cristal de la ventana penetré aquel apartamento en llamas exactamente amado era un cuarto un apartamento de seis cuartos corridos en el último de atrás estaba aquel hombre inconsciente no puedo arrastrarme con aquel hombre tengo que salir caminando por el humo y las llamas cuando llego al frente al frente del apartamento amados que veo el humo y las llamas yo iba casi asfixiado cuando veo la ventana pensé que era la que yo había adquirido acceso y ahí mismo tiré el pie buscando la escalera de incendio y lo que encontré fue el vacío y fui a caer cinco pisos más abajo con aquel hombre en mis espaldas desperté a los tres días en el hospital Belvio con el uno por ciento de noxino de carbono en mi sangre mi columna vertebral y el de ustedes que quieran yo le voy a decir ahora como le dijo Cristo a Tomás ven y mete tu dedo mi columna vertebral amados partida por tres partes era una mujer de 34 años completamente joven hermosa trabajaba en el hospital Metropolitan amados se iba a las siete de la mañana regresaba a las cinco y treinta de la tarde me dejaba encima de la mesita de noche un termo de café una raja de agua un sándwich perfecto yo podía comer y beber pero no podía levantarme de la cama y tenía que hacer todas mis necesidades fisiológicas encima y cuando llegaba aquella mujer lo que encontraba un desastre y ahora una mujer joven bonita profesional no está dispuesta a sacrificarse al lado de un viejo inútil comenzaron los problemas y yo a pedirle mira madre deja el trabajo tú no necesitas trabajar con mi checa de pensión es suficiente teníamos el edificio amados teníamos un condominio en Puerto Vallarta en México la casa en Puerto Rico pero ella no quería y el diablo comenzó a tratar conmigo tú estás loco muchacho ¿te crees que una mujer joven ahora se va a sacrificar la tuya? ahora se busca un hombre joven y se va como ustedes no son casados tú no la vas a poder detener y así pasaron ocho meses amados hasta que un día yo dije o madre deja el trabajo o yo me dejo de llamar Freddy el Brujo y le dije a mi hijo Miguel que tenía nueve años le digo Miguel vete abajo al cuarto de fundamento y consígueme estas cosas que yo necesito y el niño se fue a buscarla sin pensar que aquello que él fue a buscar yo lo quería para hacerle una brujería a su propia madre pero a madre yo la había convertido en una diablo igual que yo tenía santos hechos tenía hechos ya y era también amados una madre en ganga tenía hechos en tella y en doqui y yo sabía que tenía que hacerle una brujería fuerte pero se le hice tan fuerte que se me fue la mano y madre le perdió la mente volvió loca entonces ahora no servía ni para cuidarse ella ni para cuidarme a mi ni para cuidar a los niños la familia y las amistades comenzaron ahora a aconsejarla mira madre vete que ese hombre sabe que no se va a levantar de ahí lo que va a hacer es que te va a matar pero ella no se te va a irse hermano yo no era fácil sabe como yo le di amados yo fui treineado por las fuerzas especiales de los Estados Unidos y fui treineado en todas las fases de las artes marciales y obtuve el quinto grado en cinta negra de karate cinturón verde en judo boxeador entrenador del cuerpo de la policía por 11 años capacitado para con estos dos dedos matar a un hombre paralizarle el corazón a cualquiera siempre andaba con el 357 magno de servicio en la cintura un 38 en el tobillo una 25 aniquelada en el bolsillo de la camisa y en el baúl del carro una C10 automática con silenciador y dos clips de 50 balas pero un día me sacaron a dar terapia y cuando regresé pastor la jaula estaba vacía se había ido el pichón y los pajaritos había dejado el carro frente al edificio cuando busqué estaba toda su ropa allí se fue con la ropa que tenía puesta y así se llevó los niños busqué a mano la libreta del banco de la cuenta de ella estaban allí se estaba loca hermano y aquella mujer que salió despavorecida huyendo de un hombre criminal satánico un hijo del diablo fue a la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico y llegó al caserío sultana apartamento número 2 donde vivían sus padres y no solamente allí encontró el apoyo de su papá y de su mamá y el cariño de sus hermanos amados sino que encontró un hogar cristiano sus padres hacían 14 años que eran miembros de la iglesia de Dios Pentecostal movimiento internacional del barrio Balboa de Mayagüez y a los dos meses de Malin estar con sus padres le dio su corazón a Cristo junto con aquellos niños y se le complicó la vida a Freddy el Brujo porque la Biblia dice que si dos se unieran bajo el cielo y pidieran algo Dios lo hará y por 18 años estaba Aida mi esposa casada orando por mí pero Aida no sabía pero ahora se convierte en madre y madre si sabía lo que yo era porque ella iba al cementerio conmigo a sacar los muertos ella iba conmigo a hablar con el diablo ella era otra diablo igual que yo ella si sabía lo que yo era y ahora amados también me amaba 17 años conmigo amados hermanos y comienza una a tirar cohetes en Nueva York y otras centellas en Puerto Rico y explotaron ante la presencia de Dios y a los seis meses de Malin haberse ido yo averiguo donde ella está la llamo por teléfono acordamos vernos voy a Puerto Rico en mi silloncito de rueda allí cuando nos vimos amados me dijo yo te espero en el cuartel de la policía pero porque porque yo sé que tú me vas a matar pero como te voy a matar madre si yo te amo no nos vemos en el cuartel cuando llegó el cuartel hermano estaba en el retén y un sargento dice mire yo vengo aquí porque necesito protección porque mi esposo viene para aquí a verme y el sargento le digo está bien si aquí está el guay y estoy yo y usted es dos nada más pues yo me voy pero venga acá señora y de qué hombre usted no está hablando mire usted no conoce a mi marido primeramente que es un brujo compacto del diablo es un hombre treinado para matar oficial de la policía entrenador ustedes dos cuando yo llego en mi silloncito me brincan ocho policías encima ¿qué pasa? usted viene armado o no hablamos ahí amado acordamos volvernos a unir y cuando nos acordamos volver a unir me dice pero espérate un momento espérate un momento antes que tú me digas que sí porque me va a tener que comprar una casa aquí en Puerto Rico un carro y ropa para los niños y yo tú sabes que eso no es nada madre me dice pero espérate mira hermano no me tenía que decir nada cuando madre se fue de mi lado tenía el pelo aquí a los hombros la ceja cortaca con cuernos la pelabio colorete la falda la usaba aquí cadena de los pies collares y ahora cuando yo la encuentro hermanita mire limpiecita el pelo le caía acá no había cadena ni nada yo digo aquí pasó algo me dice antes que me diga que sí mira yo soy cristiana yo acepté a Cristo así que si me aceptas así volvemos si no déjalo mira madre si tú sabes que yo vivía con aire y aire cristiana yo lo que quiero es estar contigo y los niños pues está bien amado le compré una casa que aparece en el video de Torre Ortega que está a 11 kilómetros y medio del pueblo a las dos semanas estábamos allá arriba viviendo al mes le digo madre yo voy a Nueva York a vender el edificio vender tu automóvil el mío sacar el dinero del banco y notificar a la ciudad que me mande mi cheque a Puerto Rico me fui para Nueva York hice todo y al mes regresé a Puerto Rico hermano pero regresé como Santa Claus ¿te han visto cómo pintan a Santa Claus? con un saco en la espalda de juguete pero yo no traía un saco de juguete yo traía un saco los santos de Madeline los santos de los niños los santos míos la cazuela del diablo la olla del demonio el caldero del diablo todo aquello llegué a la casa cogí un cuarto hice un taburete y los puse ahí le dije mira madre como tú te metiste eso de aleluya ¿sabes? pues mira ahí están tus santos y los de los niños si tú los quieres votar tú los votas yo no los voy a votar ¿sabes? y yo siempre le aconsejo a todo el mundo que usted no vote nada de lo que tenga hasta que usted no se ampare bajo las sombras del Dios Altísimo porque si no el diablo lo va a matar a usted lo va a volver loco amados y parece que ella no estaba con mucha confianza con Dios todavía ella no lo votó lo dejó allí pero como a los cinco meses el pastor llega una noche con esa sonrisa bella que ella tiene de la iglesia se sienta en el borde de la cama yo estaba viendo televisión me dice Freddy yo dime me dice mira Freddy me viene con un plan hermano yo no se si este plan lo hizo ella o si este plan lo hizo el pastor o lo planificaron sus padres o fue Dios quien lo planificó amado no me he interesado en averiguar que lo hizo porque me ha ido tan bien que para que averiguarlo me dice mira tu no crees que es tiempo que tu me honres llevamos 17 años juntos tenemos dos hijos jóvenes ya tú no crees que mira Freddy además yo estoy cogiendo las clases de bautismo y el pastor me dijo que si no me caso no me puedo bautizar así que yo quiero que tu vayas a Nueva York y te divorches de aida para que nos casemos Nueva York llego allá a las 9 y 30 de la mañana con mi silloncito de rueda le toco la puerta a Aida cuando ella abre me dice y que esto es aquí que vengo a hablar seriamente contigo así está bien pues entra cuando entré me dice ya tomaste el café desayuno y yo no todavía me dice quédate tranquilo que te voy a hacer el desayuno me dio desayuno café jugo en aranga y después amado cogió una silla de esa y la pegó del sillón de rueda se sentó a mi lado y aquella aprieta estira la mano y me agarra así por el cuello y me jala por donde ella ahora me vas a decir que es lo que tú y yo tenemos que hablar seriamente pues mira Aida lo que vengo a decirte es que no pedirte el divorcio ah si tu quieres el divorcio si Aida quiero que me de el divorcio porque me voy a casar con madre ah tu quieres el divorcio para casarte con madre escucha bien Fren lo que te voy a decir hace 17 años que tu estas con madre en esos 17 años tu has venido aquí cuando has querido yo te he servido de esposa y de mujer nunca te he peleado te he insultado ni te he hablado malo ni lo voy a hacer ahora tampoco si te quieres quedar con madre y quédate con ella ya yo me resigné a vivir sola con mis cuatro hijos con Jehová mi Dios pero parece Freddy que a ti se te olvidó algo te acuerdas el día que nos casamos que estábamos en el altar cogidos de mano que el pastor nos le dio la ceremonia te acuerdas que el pastor nos dijo que solamente la muerte haría separación entre tú y yo pues mira Freddy como yo estoy vinita y coleando ahí está la puerta cero divorcio te puedes ir y yo tuve que regresar para Puerto Rico sin papeles de divorcio cuando llego allá arriba al campo eran las 11 y 30 de la noche amado la casa estaba oscura yo pensé que madre y los niños estaban durmiendo estacioné el carro de los babos de la casa subí la escalera gateando porque eran 21 escalones yo no podía subir con muletas ni en mi sillón de ruedas yo gateaba como los niños encendí las luces y el primer cuarto que fui fue el de mi niña y Beliz cuando voy al cuarto hermano encuentro la cama de la niña vestida y su biblia abierta sobre la cama voy al cuarto del niño pensé que ella estaría con el niño yo acostumbraba eso y cuando entro al cuarto de Miguel la misma condición la cama vestida y su biblia abierta sobre la cama voy al cuarto del matrimonio madre le había puesto la mejor colcha que teníamos a la cama había dejado su biblia abierta y al lado de la biblia pastor me había dejado una carta esta carta la tiene el reverendo José Salla guardada en Nueva York aquella carta amados yo la cogí en mis manos y me decía Freddy me voy no es porque yo no te quiera yo te amo pero yo quiero servirle a Cristo por favor no me sigas no me busques déjame servirle a mi Dios yo cogí aquella carta hermano la leí una dos tres cuatro veces y a la quinta vez pastor miro así para arriba y digo pero que clase de Dios es esto que le sirven estos locos aleluya que ellos predican en contra del adulterio de la fornicación y él es el primer adultero porque madre me decía en la carta que me dejaba a mi por Cristo aleluya gloria a Dios mira esos locos aleluya dice que a ti te mataron allá en Jerusalén yo no lo creo ¿sabe? pero ¿sabe verdad? que tú una vez te hiciste hombre pues va ven tú eres machito ven va ven a este hombre ahora vamos a pelearla pastor y comienza a caer una tiniebla sobre aquella casa una negrura una presadeza amados y parecía que aquella casa se le iba a tragar la tierra y me ha caído amados un sentimiento y un llanto que yo no podía controlarlo y ahí amados comienzo a arrastrarme del cuarto a la sala de la sala a la cocina de la cocina al baño y mientras yo lloraba y me arrastraba el diablo comenzó a tratar conmigo pastor y el diablo me decía que bueno que bueno te lo hizo madre como te engañó te hizo vender el edificio en Nueva York sacarle el dinero del banco compré esta casa en este monte y ahora se fue y te dejó solo tú no puedes bañarte tú no puedes cocinar tú no puedes hacer nada madre yo estaba inútil yo no tenía movimiento de la cintura para abajo ni siquiera podía levantar mis brazos ahorita yo le voy a hacer una preguntita a las damas a ver que me van a contestar amados hermanos se fue y no vuelve mira chicos déjate el cuento ella viene mañana Freddy no vuelve vete a buscar el closet donde dejaste el dinero para que tú veas amados y yo había dejado 87 mil dólares que había sacado del banco en Nueva York en el closet cuando fui no había un centavo y así así son las cosas con esta sinvergüenza esta la mato yo y salí arrastrándome para el cuarto el brujo y como yo había matado más de 100 personas con brujería no a la escondida ¿sabe? yo se lo decía a usted en su cara vete para la funeraria compra tu casa ordena tu funerario que mañana eres cadáver y lo único que lo salvaba usted que fuera y se convirtiera a Cristo de lo contrario hermano le enviaba un demonio que se le trepaba arriba a usted mataba a su mujer mataba a los hijos se pegaba a fuego a usted se pegaba un tiro se tiraba de un edificio debajo de la rueda de un camión pero usted moría esa noche y yo que salgo arrastrándome para el cuarto el brujo cuando entró a la puerta del cuarto viene aquel pensamiento y me dice oye Freddy y tu nena linda la vas a matar también y a tu hijo Miguel la vas a matar también cuando aquel pensamiento viene amado salgo arrastrándome para el cuarto de la niña y cuando abro la cortina allí estaba toda su ropita amados y ahora es cuando se aprieta más el dolor el llanto en mi amados y ese llanto me sorprenden las tres y treinta de la madrugada ahí está ahora amados entro al cuarto donde yo tenía yemayá santo que yo tenía coronado o batalá o chos y dadá todos los orichas que yo había adorado por cuarenta y cuatro años y medio amados cuando madrid se fue de nueva york hacia puerto rico yo le había dado un carnero a yemayá yemayá me había dicho que jamás madrid se volvía a él de mi lado el diablo me había prometido que jamás iba a ir de mi lado a lo que el diablo no contaba lo que yemayá no contaba era que cristo iba a salvar a madrid y que ellos iban a perder la autoridad sobre ella parece mentira ustedes no saben chorna mira yemayá tú me prometiste a mí que madrid no se iba y ella se fue y ustedes no pudieron hacer nada entonces quiere decir que ese cristo que ella dice que conoció hace seis meses tiene más poder que ustedes porque ella se fue y ustedes no pudieron invitarlo así que si eso es así pues mira yo no quiero saber más de ustedes mañana lo voy a botar a todos ustedes arriba pero no se quedó ahí yo estaba hilado tú sabes que me prometan y no me cumplan mira yemayá tú eres una prostituta mira changó tú eres un afeminado y en medio de esa tempestad al final del pasillo se me presenta lucifer y ahora viene a reclamarme ¿por qué me estás hablando malo? ¿por qué me estás insultando? ¿que por qué te estoy hablando malo? ¿por qué te estoy insultando? porque tú tampoco sirves porque tú también eres un sinvergunza porque yo teniendo pacto contigo tú me prometiste que madre no se iba y se fue y tú no hiciste nada me mentiste por tanto no quiero saber ya más de ti es más mira el pacto que tenemos hecho lo vamos a romper ahora mismo o te mira láigate de aquí o te vas a la buena o te vas a la mala porque te entro a tiro una de las dos mira Freddy vete mírate en el espejo ya tú estás viejo inútil ya tú no sirves por eso se fue madre y los niños no, no a mí no vengas con ese cuento ahora mira el único solución el único remedio que te queda es coger el revólver que tienes guardado y pegarte un tiro así que lindo qué buen amigo tú eres con eso tú me vas a pagar los 44 años que te he servido fielmente pues mira no importa yo quiero que tú sepas una cosa yo no te tengo miedo a ti ni le tengo miedo a los espíritus ni le tengo miedo al infierno porque dos veces yo te pedí que tú me llevara al infierno y tú me llevaste yo sé lo que allí hay ni le tengo miedo a ese Dios que dicen que hay porque nunca lo he visto nada y comenzamos una discusión y yo le decía y él me contestaba y él me decía y yo le contestaba pastor y aquella discusión se puso agria hasta que llegó el momento que yo dije mira no me molesten más te voy a complacer te voy a demostrar lo que te he demostrado por 44 años y medio que soy un hombre completo una vez más te lo voy a demostrar me voy a pegar el tiro y cogí arrastrándome para el cuarto me incorporé con mis dos muletas y me puse a mirar por la ventana que daba hacia la finca ahí amados me puse a contemplar en el espacio a pensar en Madeline y los niños en Aida y mis hijos en mis otros hijos mi familia mis hermanos que iban a pensar que que yo había sido un cobarde que yo no había resistido aquella incapacidad física y por eso me había quitado la vida y mientras yo estoy meditando si amado el diablo está parado al lado mío y me dice que te pasa cogiste el miedo no te atreves a hacerlo déjame quieto yo lo voy a hacer no me moleste yo lo voy a hacer y así amados mirando el espacio abrí la gavetita de la mesita de noche donde yo tenía mi revólver guardado cogí aquel revólver en la mano derecha le puse el dedo en el gatillo amados y sin mirar al revólver fui levantando mi mano lentamente hasta que yo sentí que el cañón de revólver tocó mi siena pero amados hermanos en ese preciso momento en ese mismo instante se ha desatado un rayo en el cielo y apareció una luz brillante una luz anaranjada una luz terrible y yo me quedé atónito mirando aquella luz en el espacio y no podía hablar el gatillo pero de momento amado de aquella nube allí de fuego sale una voz de trueno una voz terrible una voz que rumbaba en el espacio una voz que me decía yo yo soy Jehová tu Dios y hoy es tu día de salvación aquella voz me impactó amados hermanos se me cayó el revólver al suelo el diablo enseguida sarta pastores me dice no oigas esa voz es un mentiroso te engaña mira a ver si tu lo ves se esconde porque te miente pero yo nunca te he mentido siempre te he dado lo que tu me has pedido mira Freddy toma coge el revólver vamos a terminar con esto de una vez y para siempre amados hermanos si vuelvo a coger el revólver por segunda vez en mi mano lo vuelvo a llevar por segunda vez a mi cabeza por segunda vez se desata el rayo en el cielo por segunda vez vuelve a aparecer aquella luz brillante por segunda vez vuelve a aquella voz a hablarme y a decirme yo soy Jehová y solamente a mi servirás amados se me vuelve a caer el revólver al piso pero ahora el diablo ha comprendido que Dios se ha interesado por mi alma que las oraciones de Aida por 18 años habían llegado ante la presencia del Dios vivo y que Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra que es la salvación de un alma y ahora amados satanás se me avalanza encima para quererme llevar vivo al infierno comenzamos una batalla amados cuerpo a cuerpo nos sorprenden las 5 y 30 de la madrugada a esta hora amados comienzo yo a sentir que mi arma se me escapaba que mi espíritu dejaba el cuerpo comencé a temblar terriblemente sudaba fríamente amados y vi aquel túnel negro al frente de mi yo sabía lo que ese túnel significaba por ese túnel había entrado yo dos veces al infierno pero ahora sentía miedo por primera vez Freddy el brujo tenía miedo temblaba de miedo amados y en un acto de desesperación por terminar con aquella lucha que yo no podía ganar volvía a coger el revuelve en mis manos lo volvía a llevar a mi cabeza amados hermanos y por tercera vez se desata aquel rayo en el cielo por tercera vez vuelve a aparecer aquella luz brillante amados que me parece estarla viendo ahora mismo allá en el cielo amados y por tercera vez vuelve aquella voz a hablarme y a decirme Freddy yo soy Jehová tu Dios amados yo suelto el revuelve me la quedo mirando aquella luz y le digo mira si verdaderamente tu eres quien dice que eres yo sabía quien era Jehová amados no porque ella fuera cristiana no porque había oído hablar del evangelio sino porque mi abuela era judía si verdaderamente tu eres el Dios de mis padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob yo voy a doblar rodillas delante de ti pero tu me has de hablar por tu palabra doblar rodillas de adonde hermanos si yo estaba útil yo no tenía movimiento de la cintura hacia abajo pero amados hermanos suelto las muletas me recuesto del matre de la cama y comienzo a dejar caer el peso de mi cuerpo sobre mis piernas amados mis piernas no soportaron el peso comenzaron a temblar y comenzó aquel dolor arraigarse en mi columna vertebral como el día que yo me había golpeado aquel dolor terrible amados yo no lo podía soportar y empecé a gritar a llorar terriblemente amados hermanos traté de incorporarme pero no pude el dolor me venció y caí hecho un montón de huesos al piso ese fue el momento más triste de mi vida amados momento más terrible de mi vida que no le deseo ni a un perro en la calle y mientras yo estaba ahí en el suelo el diablo me decía Freddy no lo haga no doble la rodilla levántate levántate pero aunque yo quisiera amados no podía levantarme de momento siento amados cuando Satanás me echa mano por el cabello y comienza a izarme por el cabello cuando yo siento amados que mi cuerpo está dejando el piso me reguindo del madre de la cama el madre se levantaba junto conmigo amados y cuando veo el espacio entre medio de los dos madres le jalo la cabeza y me dejo caer amados entre medio de aquellos dos madres y comienzo a aclamar aclamar y aclamar y aclamar y aclamar que yo había escuchado usted no me pregunte usted no me pregunte que yo clamé que yo dije yo lo único que se ha amado que al poco rato sentí que me pegaron una brasa de candela en el mismo centro de mi cabeza donde yo tenía todas las ceremonias de abrujo y aquel fuego comenzó a quemar mi cuero cabelludo yo sentía amado cuando aquel fuego llenaba mi frente y cuando llenó mi cara yo sentía que llamas de fuego salían por mis mejillas pero cuando aquel fuego amado comenzó a quemar mi lengua abardita comenzó a quemar mi garganta yo no resistía aquello hermano y yo quería gritar y gritar y gritar y no podía y aquel fuego siguió inundando mi pecho pero cuando aquel fuego llegó a mi corazón amado yo sentía que mi corazón se moría chiquitico y aquel dolor terrible pero de momento amado siento una paz siento una tranquilidad siento cuando el diablo sale corriendo amado de aquella casa pues Satanás había comprendido que el Espíritu Santo había llenado mi vida que el pacto amados que teníamos hecho con sangre por cuarenta y cuatro años y medio había quedado roto había quedado absorbido anulado por un pacto hecho con sangre también en la cruz del Calvario por Jesucristo el Hijo del Dios viviente allí amado tuve cuatro días sin comer sin poder me bañar y el quinto día amado me monté en el automóvil y fui a la ciudad y fui al hogar de aquel pastor reverendo Julio Lanz aquel que se había puesto la amistad mía con aire en los días de mi juventud me estacionó frente a su residencia él está en un sillóncito moviéndose ya tiene ochenta años cuando él ve todo el trabajo que yo estoy pasando por bajar del automóvil amados y él ve que yo estoy incorporado y pongo una amuleta sobre el bonete del carro y estiro la mano y cojo la biblia que Madeline había dejado del asiento delantero del carro pastor y la pincho debajo del brazo y la pongo con la amuleta y comienzo a caminar con él aquel anciano pastor de un salto quedó de pie llorando a ver Freddy al brujo con una biblia bajo el brazo amados turbado llorando no sabía si correr para adentro o para afuera a recibirme y más se turba su corazón cuando desde la calle le digo varón de Dios he hecho un pacto con Dios en secreto y vengo donde usted para ser lo notorio delante de los hombres Dios les bendiga mi nombre es Gabriela Ramos y pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostal la Biblia localizada en el 5001 de la Backlake Road en Anandale Virginia los cultos se celebran los días martes y sábados a las 7 y media pm los domingos ofrecemos escuela dominical a las 11 de la mañana con clases individuales para niños adolescentes jóvenes y adultos los cultos evangelísticos se celebran a las 5 de la tarde en nuestra iglesia ofrecemos un ministerio de liberación además tenemos consejería para jóvenes y adultos le invitamos a que nos llame al 703 288 0206 y venga a la Bada Dios junto a la Bada Dios